¿Cómo es posible, amigos, que la propia fiscalía termine siendo la enemiga de los propios fiscales? Díganme, ¿qué nombre le ponemos a esto si no una vil bajeza de parte de quienes deben cuidar a los fiscales que están siendo asesinados? Un fiscal denuncia a la señora Diana Salazar básicamente de abuso de poder, porque cuando matan al señor fiscal hace pocos días, envía un comunicado a la señora Salazar, dando las condolencias y sintiéndose mal por el asesinato, y esto parece que lo manda a través del quipus, yo no sé cómo sea el tema de los correos, y un fiscal se atrevió a responderle, la señora manda correo para todos los fiscales, condolencias por la muerte, avisando la muerte del amigo, y un fiscal que vemos en pantalla, que ya vamos a ver quién es, o déjenme de una vez dar el dato acá, espero que lo tenga acá, espero que lo tenga acá, no, no tengo el nombre, no, si hay un, hay un, vaya pues, se me fue, hasta la idea, una imagen, mi querida producción, en donde precisamente me parece, que aparece, el nombre, déjenme ver, Darwin Muñoz, así es, Darwin Muñoz, el fiscal Darwin Muñoz, que vemos en pantalla, se atrevió, se atrevió a responderle a la señora fiscal, y en la, y en esta respuesta fue, yo no quiero sus condolencias, yo quiero seguridad, estoy preocupado, estoy asustado, más allá de sus condolencias, señoras fiscales, que, va a ser, con nosotros que estamos trabajando, y que estamos vulnerados, y que nos pueden matar, pido seguridad, lo lógico, la respuesta lógica, en una, en una situación tan dramática, es, al menos decirle, al señor fiscal Darwin, entendemos, agradecemos, y vamos a trabajar en eso, porque es visto que el señor, el fiscal asesinado, no tenía seguridad, y ahí también debería haber, una investigación, pero quien, quien investiga, a quien investiga, hemos llegado a un nivel, de degradación, institucional terrible, el señor asesinado, tenía que tener, seguridad, no se la dieron, porque no se la dieron, hablemos de eso, porque no se la dieron, y ahí también debería haber, una investigación, verdad, si o no, y este nuevo fiscal, reclama, y como, la fiscalía, de pronto dijo, no, este man es malcriado, en vez de decirle, tranquilo, te vamos a apoyar, lo castigan, el señor, recibe un castigo, y lo mandan, avalado, porque es un castigo, porque el señor trabajaba, según tengo entendido, en Guayaquil, pues no, vive en Guayaquil, es un castigo, porque primero, tres horas de viaje, te alejan de tu hogar, y según lo que dice, el fiscal Darwin, Muñoz, que está denunciando esto, no había razón de ser, no había razón, para enviarlo, y él cree, que lo castigan, fue porque se atrevió, a decirle a la fiscal, señora fiscal, yo no estoy, a favor de sus condolencias, yo no quiero sus condolencias, señora fiscal, yo lo que quiero, es que nos cuiden, porque nos pueden matar, y la fiscalía, lo manda avalado, a manejar tres horas, a viajar en una zona, peligrosa, a ser básicamente, un blanco fácil, si es que quieren atentar, contra la vida del fiscal, oiga, díganme si eso no es, una cosa de locos, un saludito, para BN Periodismo, de parte del equipo, de BN Periodismo, dice acá, gracias, mis queridos amigos, muchas gracias, siempre lo mejor, para ustedes, éxito, sé que les va muy bien, y pues, a los amigos, siempre los invito, vayan, apoyen, denle like, suscríbanse, sigan a los panas, de BN Periodismo, que sé que les va muy bien, también, gracias a mis queridos amigos, por si, supe que tienen un nuevo integrante, ¿no? Jeff, Jeff, Jeff va a estar mucho mejor en BN, ¿verdad? Me imagino que sí, muy bien, vamos a hablar de eso, gracias BN, póngame el video del fiscal Darwin, porque esto es grave, preocupante, pero acá en este país, no pasa nada, tenemos un fiscal asesinado, un fiscal que denuncia, que la fiscal general, lo está persiguiendo, y acá, el presidente de la república, pensando en Rafael Correa, porque las últimas declaraciones, de Novoa, fue que Rafael Correa, permitió que los narcos, se instalen, y hay una barbaridad, una cosa horrorosa, póngame las palabras del fiscal, por favor. Me han alejado, tres horas, de mi familia. Esta es la respuesta, que merecemos, ante el requerimiento, de seguridad. Refleja esto, que las autoridades, tengan la intención, siquiera, de establecer un plan serio, para salvaguardar, la integridad, de quienes laboramos, en la fiscalía general, del estado. soy un servidor honesto, de carrera, llevo laborando, en la fiscalía, desde el año 2007, y nunca, nunca, hemos vivido, la indiferencia, administrativa, que estamos viviendo, actualmente. Terrible. Y más aún, cuando hemos hecho, requerimientos justos, nunca, se nos ha intentado, silenciar, con un traslado, administrativo, como lo están haciendo, ahora. Estimadas compañeras, y compañeros, de la fiscalía general, del estado, estamos convencidos, que tenemos, que tener confianza, en la autoridad, no miedo. Cuando la autoridad, intenta, generar la percepción, en cada uno, de nosotros, que debemos de temer, y mediante estos actos, como los traslados, administrativos, nos intentan silenciar, debemos colegir, que no tienen la capacidad, de dar solución, a los requerimientos, que se están dando. E intentan, inyectar el miedo, en el servidor, lo cual evita, o pretende evitar, que hagamos manifiestos, nuestros requerimientos, de trato digno, nuestro requerimiento, de seguridad. Y nuestro derecho humano, incluso, de llorar, cuando un compañero, es vilmente asesinado. Voy a repetir el tema, porque parece, que se fue la señal. Bueno, fue un corte leve, de internet, acá, que hubo. Mis queridos amigos, no se me alboroten, no estaba revisando ahí. Entonces, vamos a poner nuevamente, porque incluso, la primera parte me falta, ahí donde, el fiscal dice, que no le acepta, verdad, y ahí el cambio, que le daban. Póngame por favor, mi querida producción, para escuchar, desde la primera parte, eso me faltó incluso. Adelante. ¿Me han alejado? No, esa no, yo, se descargó una nueva, un nuevo video, o es el mismo. Ah, no se pudo, es que justamente, en ese momento, se fue el internet. Claro, 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 a ver, ahí debe ser. Ya vamos a arreglar, ya vamos a arreglar, estamos en vivo, todo esto, en vivo, no hay nada igual, en vivo, no hay nada igual, ya está, y BN lo sabe, porque ahora, ahora es BN con Jeff, BN con Jeff, no es solamente BN, ahora es BN con Jeff, ahora sí, a ver. Estimadas compañeras y compañeros, el día de ayer, hice manifiesta mi voluntad, de no aceptar las condolencias, dadas por la Fiscal General del Estado, ante el asesinato del doctor, César Suárez Pilay, concluyendo mi intervención, requiriendo seguridad, para los servidores, de la Fiscalía General del Estado. ¿Saben cuál fue la respuesta que recibí? El día de hoy, con el afán de silenciarme, y castigar el hecho, de haberme atrevido, simplemente a requerir seguridad, se me notificó, con una acción de personal, que contiene el acto administrativo, de mi traslado, del Cantón Guayaquil, al Cantón Balao, me han alejado, tres horas, de mi familia, Turro, ¿no? ¿Esta es la respuesta que merecemos, ante el requerimiento de seguridad? Por supuesto que no, por supuesto que no, estamos repitiendo, ¿se refleja esto, que las autoridades, tengan la intención, siquiera, de establecer un plan serio, para salvaguardar, la integridad, de quienes laboramos, en la Fiscalía General del Estado? ¿Y quién hace, quién investiga esto? Soy un servidor honesto, de carrera, llevo laborando en la Fiscalía, desde el año 2007, y nunca, 2007, nunca, hemos vivido, la indiferencia administrativa, que estamos viviendo actualmente, y más aún, cuando hemos hecho requerimientos justos. Totalmente, mi querido amigo, y de verdad que entendemos, el malestar, y entendemos esa situación, aunque, lamentablemente, de verdad, esto no se logre entender, de parte de quienes, deberían entenderlo. La pregunta aquí es, ¿quién investiga, a quién investiga? ¿Quién hace el seguimiento, a quién hace los seguimientos? ¿No? Eso es lo grave. María Augusta, Nelson, ¿qué pasó? ¿Estamos en rojo? Ya estamos bien, se fue antes el internet, usted sabe que, son cositas que pueden ocurrir, lamentamos lo que pasa, no hay ningún pronunciamiento, hasta la fecha sobre esto, pero es gravísimo. Nadie puede quejarse, nadie puede denunciar, porque si tú denuncias, un hecho, lo primero que hacen es, castigarte. Díganme ustedes, díganme ustedes, ¿cómo se puede luchar? ¿Cómo se puede luchar, si desde la autoridad, no hay principios? Se acabó.